Juliana Ramírez buscó entre los economistas un análisis comparado de las propuestas de los dos candidatos en materia de finanzas del Estado. Unos temen que algunas de Petro sean confiscatorias y ven muy poco realistas las de Hernández. Juliana. Mónica, el candidato Hernández está proponiendo un cambio de IVA al impuesto a las ventas, pero dice que no hará tributaria. Entonces realmente no se entiende cómo lo conseguirá. La falta de detalles en los costos, financiamiento y uso de los programas económicos de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández dificulta el análisis de sus propuestas. Petro propone una tributaria de 50 billones de pesos, especialmente a través del recaudo de las 4 mil personas más ricas del país. 50 billones de pesos es bastante ambicioso, pero está dentro de lo factible y llegar allá es más una cuestión de la economía política, de cómo ponemos a más personas a tributar. Es muy poco factible y tendría que recurrir casi que a la confiscación. Hernández asegura que no hará una tributaria, que será suficiente la reducción de la estructura del Estado y atacar la corrupción. Es difícil eludir la tributaria, sobre todo pensando de cara al 2023-2024. Creo que es difícil mantener esa senda de ajuste en las finanzas públicas sin unas fuentes adicionales de ingreso. Y aunque Hernández niega a ser una impopular tributaria, su propuesta de cambiar el IVA del 19% a un impuesto a las ventas de 10% de concretarse la haría y aumentaría el recaudo. Ningún productor te va a vender por debajo de sus costos y entonces son costos que se le pasan al consumidor. El numerito es 10%, pero son mucho más impuestos. Petro pretende aumentar el IVA a alimentos ultraprocesados, aunque es una propuesta factible. Sabemos que muchas veces la canasta de los hogares más vulnerables tiene una mayor participación de precisamente de esos productos no necesariamente tan saludables, como por ejemplo las gaseosas, los embutidos. En pensiones, Petro propone un esquema de pilares que vuelva a los dos regímenes complementarios, pero en el que la mayor cantidad de personas cotizarían en colpensiones. No solo es viable, sino que es la propuesta de la mayor parte de las comisiones de expertos. Si un candidato propone fortalecer el régimen público, aunque en el corto plazo esté tapando el hueco pensional, porque va a recibir aportes que antes estaban yendo al régimen privado, está adquiriendo pasivos futuros a un muy alto costo. Hernández propone cubrir un salario mínimo a quienes no alcancen a pensionarse y llevar los BEPS a medio salario mínimo. Beneficioso que personas que no tienen ingresos y que no están en edad de trabajar puedan tener un ingreso prohibido por el Estado. Ambos candidatos tienen propuestas proteccionistas que van desde renegociar tratados de libre comercio hasta aumentar aranceles a algunos productos importados. Renegociar los tratados de libre comercio no es fácil, no es una tarea sencilla, puede desencadenar en retaliaciones, en guerras comerciales totalmente indeseadas. Tanto Petro como Hernández proponen condonar las leudas del ICTEX y para los analistas esto es viable en la medida en que sustenten si su costo vale la pena.